¿Has sentido que quieres hacer las cosas diferentes? Comienza tu carrera profesional mientras terminas el cole. Avanza el tiempo sin límites ni siguiendo el mismo camino de todos. ¿Cuáles son tus beneficios? Aprovecha la prueba vocacional para que conozcas tus fortalezas. Tienes 9 opciones de carreras universitarias y al terminar el cole obtendrás un técnico profesional. Cuéntale a tus padres que pueden llevarse una beca de hasta el 80% para que tengas una experiencia de educación flexible. ¡Inscríbete en Bachiller Citario!